Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Contra viento Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga Mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Contra viento y marea Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Amigos muy buenos días Muy buenos días Gracias a Dios Por su atención esta mañana Por prestarnos su atención Dejarnos entrar hasta su hogar Esto es tiempo de despertar Su amigo y servidor Doctor Elisa Andrés Rendón Le saluda En esta mañana de miércoles Oiga ya es miércoles Media semana Mitad de semana Le damos gracias a Dios Por la oportunidad que nos da De estar aquí Son las seis con cuatro de la mañana De hoy miércoles Cinco de noviembre Dos mil catorce Y la temperatura Muy agradable Catorce grados centígrados A las cinco treinta de la mañana O sea hace media hora Marcaban los termómetros Catorce grados centígrados Y pues se dice Medio nublado Si es nubladón Lloverá No sé No hay hora que no llueve Se ven muy tenues las nubes Si está Pero está Está un poquito nublado Así es de que De todos modos Salga prevenido Porque la sensación térmica Es mayor O sea Aquí está al revés Que otros días Hoy La temperatura son catorce Pero se siente Menos de los catorce Así es de que Yo realmente no sabía Eso de sensación térmica Pero bueno Gracias Gracias por escucharnos Esta mañana Dios bendiga sus vidas Y que bueno Que nos puede sintonizar Mi estimado Alfred ¿Cómo estás? Muy bien Y de buenas Y pues le damos Gracias a Dios Por estos momentos Y pues Que Dios les bendiga Y pues levántese Es tiempo de despertar Y es tiempo de levantarse No se van a levantar dormidos Sí, sí, sí Como me pasó a mí Oiga Alguien se le ocurrió Mandarme un mensaje Las tres de la mañana Tres dieciséis de la mañana Y sonó el ¿Cómo se llama? El teléfono celular Con la alarma del mensaje Pero entre estás dormido O estás Más bien más dormido Que despierto Pues ya estaba bien dormido Y este Y suena la alarma Y dije Ya ahorita 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 me despierto Cinco minutitos más Y como tengo programada La otra alarma Cinco minutos más tarde A los cinco minutos más tarde Sonó otra vez Otro mensaje Víjese Lo que son las cosas Y entonces Bueno La misma persona Yo creo Digo porque después Ni lo vi Quién sería El caso es que me levantaron A las tres Tres quince de la mañana Por ahí Y me levanto Y ya Fui Y ya iba rumbo Este Al baño A prepararme Ya para Para arreglar Cuando dije Oye No apagué El despertador Déjame ir a apagarlo Porque va a seguir Porque va a seguir sonando Y cuando voy Y veo Tres diecisiete de la mañana Dije Santo Dios Que No Observen las alarmas De los mensajes Dije Dije Dios es bueno Amén Voy a dormir Y así como tú Me reí después Pero bueno Ya por lo pronto Me despertaron Dios les bendiga Disculpe si le despertamos A esta hora también Está así Dice Ay No quiero despertarme No pero ya es tarde Ya Ya Levántese Oiga Va a entrar A las siete Es justo apenas El tiempo que tiene Para arreglarse Este Preparar las cosas Y vámonos Dios es bueno Mire que aquí Uno puede decir Todavía eso Tengo una hora Alcanzo a llegar Muy bien A mi trabajo Pero En la Ciudad de México Esto era Ya 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 iba hasta tarde Maestro Ya iba hasta tarde Yo recuerdo que 5.20 de la mañana Yo estaba esperando La pecera En el Distrito Federal Rumbo al hospital Y tenía que entrar A las siete Y yo 5.20 de la mañana Y De frío Así Tocando ahí Pero bueno Dios le bendiga Gracias por escucharnos Esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Espero que esté usted Muy contento Y agradecido con Dios Precisamente Hemos estado hablando Del agradecimiento Y hoy continuaremos Hablando un poquito De este tema ¿Por qué? Porque estos son los valores Principios y valores Que estamos tomando De cada mes Un valor O un principio Este bíblico De cada mes Y este mes Nos toca hablar Del agradecimiento Recuerde que septiembre Fue mes de la puntualidad Octubre Mes de qué? De la generosidad Generosidad Y hoy estamos hablando Del agradecimiento Aunque te voy a decir Que generosidad Y agradecimiento Son si a meses Si porque van juntos No se pueden despegar No se pueden despegar Y de eso vamos a hablar En un momento Pero antes Como todos los días Encomendémonos al Señor Encomiende con nosotros Su vida al Señor Este día Padre En el nombre de Cristo Jesús Dios de los cielos Dios de Abraham De Isaac De Jacob Señor Que hiciste los cielos Y la tierra Señor Que sigues construyendo El universo Bendice esta mañana A cada uno de nosotros Que nos unimos A través de las ondas De la radio Y a través De Señor De internet Bendícelos a todos Padre Bendícenos En el nombre de Cristo Jesús Te pedimos que Esta Esta mañana O este día Señor Estés tú con nosotros Que tu brazo de poder No sea corte Para bendecirnos Ni tu oído Se grave Para escucharnos Bendice pues Este día A cada uno de nosotros Con tu gracia Y misericordia Pero sobre todo Con tu perdón Señor Porque ciertamente Hacemos cosas Decimos otras Pensamos otras Que te desagradan Señor Y aquello que Te desagrada Nos separa de ti Y pedimos perdón Por ello Porque queremos Entrar al lugar Santísimo Al lugar De tu santa presencia Tu palabra dice Que si confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Perdónenos pues Mi Dios Nos confesamos Pecadores Y pedimos Que tu gracia Nos alcance Esta mañana Tu socorro Oportuno Este en nuestras vidas Señor Pedimos también Sabiduría del cielo Entendimiento De lo alto Para comprender Las sagradas escrituras Señor prepara Nuestro corazón Como preparaste El corazón De Lidia Para que la semilla Que vas a sembrar En nuestros corazones Señor De tu santa palabra De fruto Al ciento por uno Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Bendice también A nuestras autoridades civiles Desde el presidente De la república Nuestro gobernador En el estado Y toda persona Que está en responsabilidad De servir al pueblo No de servirse del pueblo Sino de servir al pueblo Y de darte gloria Y honra a ti A ti sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Y amén Amigos Gracias por sintonizarnos Tenemos unos teléfonos Mi estimado Alfred Teléfonos en cabina Tres veinticuatro Cuarenta y cuatro sesenta y seis Y solo para mensajes Cuarenta y cuatro treinta y tres Veinticinco Se los cinco sesenta y ocho Llámenos Llámenos Estén en contacto Con nosotros Esta mañana Ya ahorita No hay problema Que nos llame Ya estamos despiertos Ya no hay problema Llame las veces Que quiera Ahora sí Sí La verdad Que despierte A don Raya En el teléfono Sí O a Fermín Allí en los controles Muchas gracias Gracias por sintonizarnos En esta mañana Esto es tiempo de despertar El programa cristiano En la radio de Morelia Para darle gracias Y gloria a Dios Y bueno pues Les decía Estamos hablando De el agradecimiento Hablábamos de diferentes versículos La Biblia dice Ya en Primera de Tesalonicenses Si mal no recuerdo Mi estimado Alfred Dice Capítulo Capítulo cinco Primera de Tesalonicenses Capítulo cinco Versículo Déjeme ver Dieciocho Dice Dice Dad gracias En todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús El mensaje de San Pablo San Pablo A los de Tesalónica A los tesalonicenses Es muy claro Dice Dad gracias En todo Wow En todo Porque todas las cosas Ayudan a bien A los que aman a Dios Sea agradecido Con Dios Y fíjense Le decía yo Y si somos agradecidos Con Dios Vamos a poder ser agradecidos Con la gente Con nuestros Este Prójimo Con nuestro prójimo Con nuestros vecinos Pero vamos El prójimo ¿Quién es? La gente que está más cerca De nosotros ¿Con quién? Con sus hijos Con sus padres Con sus hermanos Con la gente que está A su alrededor Y esta mañana La palabra de Dios Es muy clara Dice Dad gracias Gracias en todo Porque esta es La voluntad de Dios Para con ustedes Dice En Cristo Jesús Dice San Pablo Entonces Es una de las recomendaciones Que él hace A la altura O al nivel De orar ¿Sí? Yo les decía Una de las cosas Que debemos hacer Es orar Leer la Biblia Y congregar Para que te vaya bien Bueno Dice él Dice Estar siempre Gozosos Versículo Dieciséis Estar siempre Gozosos Orar Sin cesar Dad gracias En todo Y no apaguéis Al Espíritu Santo De Dios En vuestras vidas No menosprecéis La profecía ¿Sí? Examinarlo todo Y retened lo bueno ¿Sí? Y absteneos Dice De toda especie De mal Dice No hagas el mal A nadie Ni que te perjudique Ni perjudiques A los demás ¿Sí? Entonces A ese nivel Está El ser agradecido Por eso Le decía yo Es un buen Es un buen hábito Es un buen principio Que está en la palabra De Dios Es algo que debemos hacer Le voy a decir una cosa Principios y valores Se necesitan En este tiempo Porque es lo que se ha perdido Desgraciadamente Se han perdido Los principios y valores Hace unos días Estaba yo Este En una En una tienda No No voy a decir nombres Ni nada No por no hacer el comercial Sino por no Por Por no Por no señalar a nadie Y Y estaba Dependiente En ese momento Este Y trabaja Un amigo Una persona Pues No mayor Pero si Ya si casi Como Como tú Flanco Así ya de abuelito Pues O sea joven O sea joven Se defiéndase Se defiéndase Y entonces Estaba la nieta Pues por allí De como Me imagino Que era la nieta Como de unos Trece Trece años Por allí Y Y Y le dice Este Le dice A ver Este Manuel Oye ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué cuesta esto? Y yo le dije Oye Es tu hermano Y me dijo No Pero lo tratas Peor que tu hermano Le dije O son de la misma edad Me dijo No ¿Qué caso Nos vemos De la misma edad? Le dije No Pues no se Por eso Me extraña más Le dije ¿Por qué? No lo respetas Es una persona Mayor O sea Mayor que tu Si es la verdad No No estoy diciendo Que es un anciano De días Pero Pero si Es una persona mayor Y Y se crea Un ambiente Embarazoso ¿Si? Porque Yo estaba Corrigiendo A la neta Entonces Me sentí mal Yo también Y Dije Señor Perdóname Por andar Este Desobedeciendo El onceavo Mandamiento No te metas Onde no te llaman Si 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 No No te metas Onde no te llaman Si Pero Pero Fue tanta Mi 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 De pronto Así Me Me molestó La verdad Que una Chiquita Una chiquilla Tratara A su abuelito De esa manera Y ¿Y qué es lo que está Le dije Por eso Tenemos las consecuencias Del día de mañana Porque Estos niños De ahora Le dicen Oiga No le dicen Oiga Lupita Por favor Me dices ¿En qué página vamos? Están hablando De la maestra Está hablando De su maestra A ver Lupita A ver Enseñame Este En dónde vamos Oye Pues Lupita Pues Si O sea Y el respeto ¿Dónde quedó? Amados Esto es A este nivel El día de mañana No se respeta La autoridad ¿Sí? ¿Por qué cree que hay Tanta Tanta rebeldía? Ahora le llaman Este Anarquía ¿Sí? Anarquía Es donde no hay No hay ningún Ningún nivel Ningún respeto Eso es una persona Una Una vida anárquica Es donde nadie Respeta a nadie Eso es Anarquía ¿Sí? Entonces La gente Hoy Se va a la calle Hace marchas Y Yo no estoy Contra La gente Que sale A hacer Sus marchas O sus plantones Sus razones Tendrá ¿Sí? Y muy respetables ¿Sí? Pero la La otra Es Perjudicar a terceros Oiga Le rayaron Toda su Su puerta Este Allí a mi Vecino Gracias a Dios Que se brincaron La mierda Digo Pero Este ¿Sabes que La 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 puerta Del De De Donde hoy es Hacienda O el SAT Se mandó ¿Cómo se llama? Restaurar Y costó Cuatrocientos mil Pesos la restauración Para que llegaran Estos muchachos Y le pusieran Ayotzinapa A mí No sé Qué más Le pusieron Y Oye Mira Uno no puede estar de acuerdo Simplemente No puedes estar de acuerdo ¿Por qué? Porque principios y valores Que no están siendo fundamentados Estamos cosechando Anarquía Rebeldía ¿Cómo pues Hoy O el día de mañana Vamos a pedir respeto Por nuestra máxima autoridad Por nuestro presidente De la república Aunque no lo hayas elegido tú Aunque no sea de tu agrado Pero no puedes faltarle al respeto No por él Sino por la autoridad Que representa Voy a una pausa Y regreso No le cambie Es tiempo de despertar Volvemos en un minuto ¡Sino por la autoridad! ¡Sino por la naturaleza! ¡Sino por la autoridad! ¡Sino por la autoridad! mi ser mi ser mi ser mi ser mi ser yo te risco yo te busco con fuego de mi corazón si yo te he buscado yo te he buscado si me me adoro si me necesito te amo más que mi ser continuamos queridos amigos buenos días gracias por acompañarnos en esta mañana dice este canto yo te busco más que a mi ser y aquí buscamos a dios porque el es el único que puede dar solución a toda esta problemática entonces tiene que ver dios en todo esto claro que sí claro que dios tiene que ver en todo en todo en nuestras vidas nada le es ajeno de nosotros pero es necesario que nosotros le busquemos a él en nosotros es necesario que conozcamos que que es lo que dios está diciendo para nosotros en ese tiempo si usted no conoce las instrucciones usted se va a perder como cualquiera que no conoce una ciudad y llega buscando un domicilio pero pues nada más tiene el puro domicilio calle madero número cincuenta y ocho en león guanajuato y usted no conoce león guanajuato nunca ha ido a león guanajuato ya mero lo vaya si 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 me explico exactamente lo mismo usted lo mandan le mandaron a seat y llegó a sears pues lo mandaron a seat y llegó a sears dice buscando a una persona en 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 mientras en la agencia había dos tres gentes imagínese en sears no 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 usted se pierde nos perdemos en la vida cuando no conocemos la palabra de dios porque cree que hay tanta anarquía porque tanto tanta falta de respeto y eso es una más una es una más uno de los valores los otros que ya ya en su momento los trataremos integridad honestidad si y que que y que la falta de estos produce corrupción pero hoy estamos viendo algo más más tranquilón si estamos viendo el agradecimiento este es el mes del agradecimiento yo espero que le decía este pues que usted ponga en práctica lo que lo que estudiamos lo que leemos porque la verdad es que de nada sirve este aprenderlo si no lo ponemos en práctica usted puede recibir clases por correo o por internet de cómo manejar su coche nuevo pero si no se le sube al coche no se va a ser experto o experta eh en manejar por internet pero no vamos no funciona así si 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 imagínate este que que a mí me dan clases de cómo manejar una motocicleta de esas de 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 mil doscientos cincuenta si de que que son que que son este cilindrada la cilindrada no entonces o sea de esos caballotes pues que 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 nomás le hacen un ron y ya se quedó ustedes atrás saliendo y la la moto va por allá no le va a pasar lo que a alguien que yo conozco le pasó le dijo se subió se subió a la moto y le acelera y y al acelerar pues la moto sale disparada no y y y y mi amiga se queda parada en el viento como de caricatura si la 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 verdad es que 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 necesitamos aplicar lo que estamos estudiando meditando en la palabra de dios esto es enseñanza ya sabe que con nosotros aprende algo nuevo por lo por lo menos un chiste de que de cada mañana y y y y es lo que tratamos de enseñar la jesús sabe que hacía predicaba y enseñaba si porque porque es lo que necesitamos que hacer necesitamos hacer hacer no solamente saber sino hay hay que hacer guarda y y dice y haz guardes y hagas exactamente ahí viene ahí viene la palabra yo le decía el día de ayer refiriéndonos al salmo 1 verdad dios dios a este a para que hagas prosperar tu camino para que tú prosperes tienes que hacer dice dice ese ese versículo 3 del del salmo número 1 se acuerda que le estaba el estadio le estaba diciendo de ese salmo número 1 que dice que es bueno se lo leo porque si no no me estoy inventando aquí dice dice y todo lo que hace prospera será como esta persona que estudia la palabra de dios que conoce y que recibe la semilla de la palabra de dios será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas fíjese que una un árbol que está plantado junto al río siempre va a tener hojas verdes dice y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae si y todo lo que hace prospera prospera todo lo que que hace 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 del verbo hacer del verbo activar del verbo y darle ganas del verbo trabajar si entonces pero 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 si solamente tiene sueños castillitos no va a pasar de ahí no va a pasar entonces es necesario que nosotros pongamos por obra lo que estamos aprendiendo acerca del agradecimiento del salmo 30 dice te glorificaré o dios porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mi dice no permitiste que se burlaran de mi dios te dice te glorificaré es decir te agradezco darle gloria a dios es es ser agradecidos si es es como usted es agradecido con una persona que le ha ayudado si en cualquier área de su vida te ayudó este a tus padres te ayudaron a estudiar o te te ayudó a alguna persona este amiga te ayudó a salir de un problema que es lo que hay que hacer agradecer señor te doy gracias te glorifico te doy a ti la gloria y la honra porque yo sé que tú fuiste el que lo hiciste no yo sino tú me ayudaste a salir de ese problema oye te prestan el dinero para que saques que salgas el problema y te y tú dices y cuándo te lo pago no ya déjalo así uy amigo y qué haces tú no puedes gastar otro poquito no lo que tiene que hacer es agradecer si tenemos que ser agradecidos si agradecidos y así así aprendemos el agradecimiento y aprendemos la generosidad si se acuerda que le dije que esto va junto con pegado o sea son si a meses tanto el agradecimiento como la generosidad por eso le dije es que esto es importante se aprenden las dos no puede ser generoso y no ser agradecido no puede ser agradecido y ser eso es como el huevo el huevo y la gallina si que fue primero la gallina pero la cosa es que usted y yo debemos tener agradecimiento en nuestro corazón por la generosidad de dios en nuestras vidas primero es dios de tal manera amó dios al mundo que dio dio como no nos dará con él todas las cosas si ya nos dio lo que más quería si lo que él más estimaba si o sea dios es generosidad esencialmente es generosidad ahora le voy a decir porque se es generoso porque hay amor si porque el amor de dios y dios es amor antes que cualquier cosa cuando usted tiene el amor de dios en su vida usted se vuelve una persona generosa por eso yo le digo la solución a todos los problemas es el amor de dios es la presencia de dios en su vida por eso decíamos yo te busco el amor de dios amados es eterno el amor de dios nos ha guardado desde que nos hizo desde que lo antes 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 de nacer dios ya le amaba y ese amor en usted tiene que dar fruto porque es una semillota si y tiene que dar un buen fruto y ese fruto para que florezca y después este ese árbol para que florezca esa semilla se planta en el corazón para que crezca florezca y de fruto entonces ahí está ahí está la importancia querido amigo o amiga que nos está escuchando de de poner en práctica la palabra de dios no se trata de ser ermitaño ni de estar dándose golpes de pecho no se trata de de religión esto no se trata de 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 cambiarse de religión o de iglesia no 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 se trata de tener una buena relación con dios y que esa relación sea práctica que usted lo pueda llevar en todos los días y que y que lo entienda y lo viva no nada más de que ay pues es que hoy nos toca rezar no 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 olvídese de andar rezando usted platique con dios y hable con dios y cuentele sus problemas como usted los está viviendo para que pueda encontrar la solución ante cualquier situación se llama cristo jesús dios le bendice voy una pausa y regreso dios reina en nuestros corazones regresamos es tiempo de despertar un nuevo amanecer en la radio cristiana de morelia el doctor elías andré rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por xhatm radio fórmula es tiempo de despertar hazlo con nosotros diariamente porque al que cree todo le es posible es tiempo de despertar escucha esta gran verdad estás triste tienes problemas tu situación es difícil ha perdido sentido tu vida recuerda no estás solo cristo es la solución ante cualquier situación ven a fuente de vida centro familiar cristiano nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el hotel diana del bosque junto a la facultad de medicina te esperamos llévame al madero al rincón de nuestro encuentro ya es tiempo de despertar hazlo con nosotros continuamos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dios les bendiga Dios les bendiga Con amor eterno te amé, portándote prolongé mi misericordia, con amor eterno te amé. Tanto que por ti mi vida yo la entregué. Dije como dijo Señor, que hubiese olvidado de mí, Dios mío me abandonó. Y entonces lo oí decir. Una madre no puede olvidar. Al hijo de sus entrañas que ha dado a luz. Y yo a ti no deje abandonar. Hijo mío soy quien te guío, yo soy tu. En mis almas tu nombre es tu fin. Aquella tarde que fui clavado en aquella cruz. Tú estás siempre delante de mí. Hijo mío yo no te olvido, Dios soy Jesús. Amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar en este miércoles. Oiga, es miércoles. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Un saludo por allá a nuestro amigo Felipe. Y que hoy le toca ir a Chucándiro. Que repórtese. Don Felipe, Dios le bendice. Gracias a Dios por su vida. Y también saludos a usted que nos está escuchando. Mari Juárez Saucedo. Bendiciones. Y dice, quiero pedir una oración por fortaleza. Dios siempre nos da fortaleza. Dice, con amor eterno te he amado. Y por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama. Y el amor de Dios, fíjese que va más allá de nuestro entendimiento. Yo decía afuera del aire. Hay ocasiones en las que mucha gente me ha dicho. Es que, pastor, doctor, yo no tuve padres. Yo no tuve un padre que me amara así. Es más, hay gente que me ha dicho. Yo no conocía a mi padre. Y otros me dicen. Pues mi madre me abandonó. Y me dejaron con la abuela o con la tía. Y eso lastimó su corazón. Por tanto, esa gente que ha sido lastimada. O a lo mejor el padre estuvo allí. Pero fue un padre que nunca, nunca demostró el amor. No que no tuviera amor por sus hijos. Sino que nunca le mostró ese amor. ¿Por qué? Porque decían que tenían carácter fuerte. Y que los padres, pues así son, ¿no? No. No, fíjese que, qué tristeza que hoy vemos mucha gente huérfana aún con padres. Aún teniendo los padres, son huérfanos. ¿Por qué? Porque no tuvieron, no tuvieron un padre realmente. Tuvieron una persona ahí que les, que a lo mejor proveía para, para medio pasarla. Pero no tuvieron eso. Ahora, vamos a esto. ¿Tenemos que ser desagradecidos? No. Porque nosotros no escogimos nuestros padres. Y la palabra de Dios dice que debemos honrarlos y ser agradecidos con ellos, a pesar de todo eso. Pero, pero no puedo, no puedo entender yo, ni nadie, ni estas personas pueden entender el amor de Dios. Cuando, cuando vienen al conocimiento de Dios, entender que Dios les ama. Que Dios con amor eterno te ha amado y que, y que Él es amor, dije yo hace rato, es esencialmente Él es amor. Dios es amor. Y que Él dice, yo te, yo te creé, yo te, yo te, yo te hice, yo te redimí, yo te perdoné. Mío eres tú, te puse mi nombre. Entonces Dios nos ama de tal manera que no podemos entenderlo, pero ahí está el amor de Dios. Y ni usted, ni yo, ni nadie podemos decir que somos huérfanos. Nadie, si usted se acerca a Dios, tiene a un Padre bueno. Dios es bueno, y su misericordia es nueva cada mañana. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el Salmo 27.10, aunque ellos te abandonaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Y en Isaías 49.15 dice, ¿podrá olvidarse una madre de lo que llevó en sus entrañas, del hijo que sufrió por él para que naciera? ¿Podrá una madre olvidarse de su hijo? Bueno, pues aunque ella se olvide, dice Dios, yo de ti no me olvido. No nos olvida. Yo quiero decirle a usted que esta mañana se ha levantado sintiéndose triste, sintiéndose desamparada. Decirle que Dios está con usted y que Él es más que suficiente para que usted pueda vivir una vida que le agrade a Él. Una vida de gozo, una vida de alegría. Alégrese en el Señor. Confíe en Dios. Él no le va a dejar. No le ha dejado hasta el día de hoy. Para muestra un botón. No le ha dejado. Sí. Y no le va a dejar. A pesar de todos sus errores y a pesar de los pecados que hemos cometido, de todas las fallas que usted y yo hemos hecho, Él ha extendido su brazo de poder para bendecirnos. Ese es el Dios al que debemos estar agradecidos. O sea, nuestro primer agradecimiento debe ser con Dios, con nuestros padres, con la gente que está cerca de nosotros. Y vivir una vida, un estilo de vida de agradecimiento. Y yo le dije que esto va junto con pegado. Porque si nosotros somos agradecidos, vamos a ser generosos. ¿Sí? Porque una persona agradecida es generosa. Y una persona generosa es agradecida. ¿Sí? O sea, las dos cosas. Y yo le decía, leyéndole el Salmo número 30, yo le decía, dice el salmista, dice, te glorificaré, oh Dios, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se burlaran. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Clamé a ti y tú me sanaste. Y yo estoy agradecido porque hoy estoy sano. Clame a Dios. En medio de esa enfermedad, en medio de ese dolor, en su corazón, clame a Dios y dígale, Señor, sana mi corazón. Quita este rencor, este resentimiento que traigo contra ti. Porque a veces el problema no es contra la gente, es contra Dios. Ese es el gran problema. Entonces, dígale, Señor, perdóname, te agradezco porque hoy me enseñas o porque hoy abres mis ojos para entender cuánto me amas. Y me has amado con amor eterno. ¡Wow! Dios te bendiga, querido amigo o amiga que me estás escuchando. Porque yo sé que esta palabra es para alguien en particular. Y viendo allá lo que dice la segunda carta a los corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6, donde habla de la generosidad. Y yo quiero aprovechar esto. ¿Sabe por qué? Porque esta enseñanza es maravillosa. Capítulo 9, versículo 6, de la segunda carta de San Pablo a los corintios. Dice, pero esto dijo, el que siembra escasamente, también se hará escasamente. Si usted no es generoso, ¿sí? No espere recibir mucho agradecimiento. Y si usted no es generoso, es porque no es agradecido. Así de fácil. Así de fácil, ¿sí? Dice, y el que siembra generosamente, generosamente también cosecharán. Cada uno, dice, ve como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, si va a dar, sea generoso, con amor, ¿sí? Con gozo, no con tristeza, ni por necesidad, no por quedar bien, no de por quedar bien, eso no sirve, ¿sí? Porque Dios ama al dador alegre. Y mire, aquí este versículo, al que quería yo llegar, es al 8, dice, y poderoso es Dios para hacer, ¿para qué? Hacer. Dice, que abunde en vosotros toda gracia. Es decir, que usted tenga abundancia de todas las cosas. Porque la palabra de Dios dice muy claramente, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las áreas de tu vida, yo, dice, dice, dice Dios, a través de Juan Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. A fin, con el propósito de que teniendo siempre, siempre, ¿cuándo? Teniendo siempre, teniendo siempre, en todas las cosas, fíjese, en todas las cosas, todo lo suficiente. Es decir, que no te falte, que nunca te falte. Dios es poderoso para hacer que nunca te falte. En todas las cosas, en todas las áreas de tu vida. Que tú tengas. ¿Para qué? ¿Para qué te bendice Dios? ¿Para que presumas? No. Dice, que tengas todo lo suficiente, abundéis. Aquí está el propósito. Para que abundéis para toda buena obra. Ah, para que tú puedas dar para la obra del Señor. Para que tú puedas dar para toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es que Dios bendice para que tú seas de bendición. Y es así, que si tú no bendices, si tú no dejas que el agua curra, se está bendecido. Y tu bendición ya no fluye. Ya no te llega más, porque tú no dejas salir. De gracia recibimos, de gracia damos. Eso es generosidad. Eso es agradecimiento, amados. Porque Dios, cuando da, dice, a manos llenas, decían, en mi rancho, y hasta los costales prestan. Bueno, eso ya. Ya no me acabo. Pero bueno, Dios así es. Voy a una pausa y regreso. No le cambies. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. El despertar es aquí y ahora. El despertar es aquí y ahora. Continuamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las seis de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llevame al madero Al rincón de nuestro encuentro Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Borea El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de seis a siete de la mañana por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree, todo le es posible Es tiempo de despertar Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Continuamos Dios 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 Ha sido Bueno Bueno Es Dios Su bondad me alcanzó Su amor Su amor Me rescató Su gracia me salvó Su gracia me salvó Su gracia me salvó Y nunca olvidaré, pero es Dios Dios, así lo puedo Dios, así lo puedo Dios, así lo puedo Continuamos, queridos amigos, gracias, gracias a Dios por su vida Buenos días a usted que está celebrando su cumpleaños número X Felicidades, felicidades Hoy es 5 de noviembre, ¿verdad? 5 de noviembre, ya no es 5 de noviembre Bueno, pues felicidades a todos los que cumplen años Gracias a Dios por su vida Saludos a Heidi Espinosa Allá de las montañas Saludos a Angélica López Salvador Reyes García Ana Cristina Cruz Molina Muchas gracias por escucharnos Alejandro López Zavala También Magdalena Vázquez Maribel Delgado Parra Muchas gracias por escucharnos Esta mañana tengo aquí un saludo también para Patricia Berriel Chávez y a Chelita, obviamente Dios los bendiga, gracias, gracias por escucharnos Familia Banda Ortiz Dios les bendice También para Memo Blanca Y Mateo Un saludo para ellos Para Don Pedro Gordillo Allá en Chiquimitío Hasta hace rato que se reporta Don José Salas En Tejucote de Calera Chava Bedoya En Cerano, Guanajuato Lupita Rodríguez Allá por la Noria Angélica Castillo En San Agustín del Maíz Alex y Flor Bendiciones Gracias, gracias a todos por escucharnos Esta mañana Tengo aquí otro mensaje Otro saludo para la familia Díaz Díaz Gargallo Ay, esto ya lo habíamos dicho ayer Bueno, saludos Sobía Chávez El señor Arrichi Y Olivia Gargallo Estos eran de ayer Bendiciones, saludos Y a usted que nos está sintonizando esta mañana por primera vez Dice ¿Y estos locos de qué hablan? Pues Borbín Estamos hablando De principios y valores De la palabra de Dios Estamos hablando de la vida Valores y principios que no han caducado Queridos amigos Que a través de la historia Siempre han sido lo que ha fortalecido a las familias Ha fortalecido naciones Imperios Cuando se levantaron los imperios Se levantaron sobre fundamentos claros Mire, el imperio de los Estados Unidos Porque vamos a ser honestos Fue un verdadero imperio En 1776 1776 Fue la independencia de los Estados Unidos Nos ganaron un poquito Nos ganaron un poquito Como siempre Llevan la nariz adelante Están muy narizones Pues los gringos Pero mire Este Nos ganaron por una nariz Pero Pero este Ellos empezaron su nación Confiando en Dios De hecho De hecho ¿Sabe lo que dice la moneda? Los billetes Las monedas de los Estados Unidos Dicen En God Wee El Dios Comprime Ponemos nuestra confianza en Dios Y fíjense que ellos hicieron En el mes de noviembre Hicieron el mes El agradecimiento Que después terminó En el día de acción de gracias Que finalmente terminó En un día de patanga Y en un día de Este De 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 ventas Porque después del jueves De De acción de gracias Viene el famoso viernes De 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 los De los De la compra de regalos De la Navidad Bueno Pero esa es otra historia Lo que A lo que voy Es que Naciones Que se han fundamentado Sobre los principios Y valores De la palabra de Dios Han Se han levantado Y han permanecido Cuando se han perdido Esos valores Han caído Que es lo que le pasó A Estados Unidos Perdió Esos valores Cuando Abundó el pecado Sobreabundó la gracia Si Pero de todos modos Minaron Los pilares Los fundamentos De esa gran nación Hoy es una gran nación Pero muy endeudada Deben mucho Si Deben Muchísimo más que México Si Para ser honestos Mira dice Y el que da semilla El que da semilla Dios A quien Al que siembra Quienes son los que siembra Nosotros Dice Y pan al que come Proverá Dios proveerá Dios le va a proveer A ustedes Si usted es generoso Y usted es agradecido Dios le va a proveer Y va a multiplicar Su cementera Dice Y aumentará Los frutos De vuestra justicia Cuáles son los frutos De vuestra justicia Usted es justo Y el justo Es aquel que es Salvo Que ha sido salvado Que ha tenido la salvación Ese es el que es justo Y que camina derecho Y dice Dios aumentará Los frutos De tu justicia Cuáles son los frutos De tu justicia El fruto Del Espíritu Santo Cuáles son Amor Paz Gozo Bondad Paciencia Fe Benignidad Templanza Mansedumbre Todo eso Viene a su vida ¿Por qué? Porque usted Es una persona Generosa Y agradecida Dios es bueno Queridos amigos Por eso es importante Que nosotros Tomemos en cuenta Que la palabra de Dios Es para ponerla en práctica No para qué No para guardarla Si Usted puede Ponerla allí En el librero Pero Desempólvela tantito Por favor Ahí está la Biblia Ahí está su bendición Gracias a todos Por esta mañana Estar con nosotros Señora Natal Ariana Reyes Adelins Alicia Ocaña López Bendiciones Dios les bendiga A todos Ya me les bendiga Por eso Coro Rosales Miren Néstor y Gabi Bendiciones A todos Gracias Gracias Por reportarse Esta mañana Me quedo Con muchos mensajes Me voy a contestar O estaré leyendo Y orando por ellos Juntos en esta parte Mientras tanto Hagan un favor Confíe en Dios Busque a Dios Es el tiempo Mientras estemos con vida Todavía hay esperanza Oremos Padre Bendice a todos Nuestros que lo escuchas Y suple sus necesidades Y acuerda tu riqueza En gloria En Cristo Amén Lo escribimos Nos escuchamos mañana Recuerden que Dios es bueno Y al que cree todo Le es posible Dios les bendiga Sean felices Hasta mañana Por hoy es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo de despertar ¡Gracias!